Música Amigos volvemos ya para el final de Idioma Deporte por el día de hoy como siempre Muy agradecidos con todos ustedes tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edwin Palma De todo el cariño que nos expresan todos los lunes, miércoles y viernes a través de Atel Americana de Televisión A partir de las 12 del mediodía hora de Venezuela Alberto vamos a repasar antes de despedirnos la actualidad de nuestra delegación venezolana Que en el día de ayer ya fue oficializada por parte del Comité Olímpico Nacional En voz por supuesto de su presidente el señor Eduardo Álvarez El profesor Eduardo Álvarez quien ya en el día de ayer oficializó lo que será nuestros abanderados Y por supuesto nuestra delegación patria que estará presente a partir del 27 de julio En la cita universal del deporte como lo será los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Si señor 69 atletas será el número que este año pudo clasificar de atletas a lo que es las Olimpiadas de Londres 2012 Ya falta muy poco para llegar a las Olimpiadas Tenemos que decir que esta es una selección que es bastante más pequeña que la de la edición anterior de las Olimpiadas pasadas Pero como bien dicen las autoridades del deporte en nuestro país es mejor la calidad, es más concentrada la calidad Sin duda alguna, sin duda alguna se llevó un mayor número de atletas a Beijing 2008 Pero en este momento tal como tú lo comentas cuatro años más de experiencia para un Álvaro Subirán De igual manera una Fabiola Ramos que no tiene nada que demostrar en estas justas De hecho Fabiola Ramos para orgullo de Maracaibo y del Estado de Zulia va a ser la banderada Por parte del Comité Olímpico Venezolano Yo creo que es una decisión más que acertada Un gran bagaje olímpico y por supuesto deportivo a nivel internacional para la tenis mesista zuliana Y bueno, buena elección por parte del Comité Olímpico Nacional También el día de ayer le fueron otorgados las credenciales a los diferentes colegas Que van a cubrir la cita olímpica del deporte como lo serán Londres 2012 También el profesor Álvarez comentaba acerca de algunos de los atletas que tienen posibilidades de recibir certificados Y por supuesto medallas, lo tenemos a continuación Alberto Entre ellos destaca Silvio Fernández en lo que dice la esgrima Rubén Limardo también sin duda alguna dijo presente en los Juegos Olímpicos de Beijing 2012 Luis Liendo y José Díaz en cuanto a la lucha De igual manera Jessica López en la gimnasia Carla Magliocco en el boxeo Y los equipos femeninos y masculinos de ciclismo Donde Jackson Rodríguez y compañía van a dar muchos dolores de cabeza a las principales selecciones del mundo Una delegación muy equilibrada en esta oportunidad Tenemos atletas de experiencia, de experiencia olímpica Lo que es la generación de oro de nuestros atletas Y esperamos que en estas olimpiadas si se concreten los resultados Y traigamos un importante número de medallas para nuestro país Si, se contaban con 70 atletas para la postre Daniel Tirabasi no va a poder asistir a la cita olímpica No le fue confirmado lo que es la invitación o el wildcard por parte de la FINA Y de esta manera su relevo en 4% lo hará el reconocido Albert Subira Toda la suerte del mundo para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 También hay que destacar Edwin que el número de atletas se hace inferior para estas olimpiadas Debido al hecho de que los equipos, por ejemplo el de softball y el de béisbol No van a poder participar a diferencia de lo que fueron las olimpiadas pasadas Los equipos de selección de grupo se hicieron más difíciles este año Y bueno, baja significativamente el número de atletas Estaremos bien pendientes entonces con lo que puede ocurrir Y recuerden que los Juegos Olímpicos de Londres 2012 vamos a tenerlos en exclusivo Aquí en Idioma Deporte brindándoles como siempre lo mejor Y cada una de las actividades de nuestros atletas venezolanos Presente en la máxima cita del deporte También vamos a despedir este programa en el día de hoy Repasando el panorama de la NBA Luego de la victoria del Miami Heat No se detienen las transacciones Y a partir del día de hoy se hacen oficiales las diferentes transacciones Tal es el caso, como todos sabemos, de Steve Nash Quien ya firmó con el equipo de los Lakers Pero aquí tenemos al hombre del momento Blake Griffin, señores, 5 años Y nada más y nada menos que 95 millones de dólares Atan al as del equipo de los Clippers de Filadelfia Sí señor, 5 años más es la extensión del contrato De este importante jugador de la NBA Y bueno, celebración para este importantísimo jugador Sí, y sobre todo que se reafirma la base del conjunto de Los Ángeles Clippers que ahora tienen la misión Nada fácil de firmar, de darle una extensión de contrato A CP3, a Chris Paul Quien está esperando un contrato de 5 años y 108 millones Para conformar sin duda alguna un gran plantel Por muchísimo tiempo junto a este importante jugador Como lo es el señor Blake Griffin También el señor Tim Duncan de los San Antonio Spurs Firmó por 3 años más y 36 millones de dólares Bueno, ya vamos a escuchar bastante de lo que son las nuevas transacciones Y los nuevos acuerdos que se firmarán en lo que es la NBA Sí señor, el traspaso, quiero decir El contrato del señor Tim Duncan incluye la cláusula de no traspaso Así que van a estar garantizados estos 36 millones Para Tim Duncan que creo particularmente que va a finalizar su carrera Luego de este contrato con la disciplina de Los Spurs de San Antonio Que ya firmaron por cierto a Boris Diagua, el francés Para reforzar lo que es el puesto 5 del equipo También Miami firmó en el día de hoy a Rashard Lewis El polivalente jugador que viene de militar anteriormente en Orlando Magic Y los Spurs de Washington ahora estará reforzando el perímetro Junto con Ray Allen por parte del Miami Heat La NBA está que arde, sin duda alguna Se habla también del interés de los Lakers y de los Nets por Dwight Howard Y vamos a estar bien pendientes con lo que puede ocurrir En el maravilloso mundo de la NBA Si toca despedirnos Edwin Tenemos que decirles estimadísimos fanáticos Que esto ha sido todo en esta edición de Idioma Deporte Y bueno, nos vemos en la próxima edición Sin duda alguna, nos despedimos en nombre de todo nuestro equipo técnico Y por supuesto de producción Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma Nos estamos despidiendo y será hasta una nueva edición de Idioma Deporte Que estén todos muy bien Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.